El último sábado, bajo el eslogan, que se vayan todos, algunas decenas de activistas, como Máximo, marcharon para enfrentarse a las supuestas mafias, al Congreso, a Dina Boluarte, a todo lo malo del Perú. Los mismos de siempre, tuiteros, actores, los mismos grupos feministas, los mismos sindicatos, todos ellos se sumaron para apoyar la marcha promovida por el movimiento de Verónica Mendoza, Nuevo Perú, y el pseudo medio de comunicación, Huayca. ¿Qué lograron con esta manifestación? Pues nada, a lo mucho un par de buenas fotos con unos likes para promocionar sus redes sociales, pero si vas y les preguntas a los que participaron, ¿qué marchan? Algunos te hablarán de un deber civil, otros te hablarán de un deber moral, de convicción, de dignidad, y así. Pero la verdad es que mienten. Es cierto que muchos marchan porque creen que hacen lo correcto, pero en este mundo solo hay dos tipos de activistas, los tontos útiles y los que saben para quién trabajan. En el primer grupo están todos aquellos que, de buena fe, creen que hacen lo correcto, como sucedió con los miles de jóvenes que salieron a manifestarse contra Manuel Merino, incitados por los caviares y los murados. Estos jóvenes, y no tan jóvenes, marchan por sus valores, sienten que están haciendo un cambio, pero no saben que solo son una cifra, una estadística, un número para quienes tienen otros intereses. Volvamos al caso particular del sábado. Las personas exigían la renuncia de Patricia Benavides, pedían la reformulación de la fiscalía, que la mafia del congreso renuncie, y más. Con todo esto, puedo apostar a que no saben a quiénes realmente benefician. Hay un amplio grupo que sigue ciegamente, que repostea y comparte frases como, pero no saben que son solo un número, y que a sus líderes como Verónica Mendoza no les interesa. Sin embargo, sirven para su propósito. El otro grupo sí sabe claramente para quién trabajan. Para, por ejemplo, devolverle la chamba a Zoraida Ábalos, para regresarle poder a Martín Vizcarra, para seguir viviendo el estado, para devolverle el control del Minedo al partido morado, y un largo etc. Este grupo en particular tiene sus propias razones, o tal vez se benefician por estos resultados. Me faltó mencionar un último grupo, quizá los más vulnerables de todos, aquellos que no marchan por voluntad. Por ejemplo, en Puno, durante las marchas a favor de Pedro Castillo, un grupo de pobladores armados, casi terroristas, amenazaban a sus vecinos. Entre gritos, exigían que salieran a apoyar, pues de no hacerlo, habría consecuencias. Y eso se ha visto replicado en universidades aquí en Lima, lugares como San Marcos o la PUC, donde eres presionado por los centros federados para apoyar ciertas causas, y existen amenazas de todo tipo. La protesta es un derecho constitucional. Todos podemos salir a ejercer nuestro derecho. Todos tenemos esa facultad. Sin embargo, te llamo a informarte, a abrir los ojos, a mirar con criterio y sepas a quienes estás beneficiando con tus actos. Te invito a saber para quién trabajas. No seas solo un número más. Tu voz sí puede hacer una diferencia, solo si la usas responsablemente.